Hola, soy Corquito Villar y con este humilde video quiero saludar a todos los padres, un feliz día del padre que pasen muy felices justo a todos sus seres queridos, claro que sí, y bueno, también a mi querido viejo que en el cielo me ilumina con esa luz infinita vamos y paso del norte, claro que sí el día que se encuentra el hombre cuando anda ausente mandando suerte muy lejos de su patria donde se quiere se encuentran de su padre y su chapa ay, que le pido cuando estén bien llorando a ponerse a llorar Que luego te vas quedando Tu división de De mi ser tan ampecando Por mis hermanos, por mis mías Están acordando Ay, cretino Para ponerse a llorar Buen día para todas las madres Si te matan, no me muero de algo Dejaré una carta dirigida a ti Y quieras que te encuentre entre mi alma Y estarás pensando solo en tus queridos Si por algo me llevaran preso Y estaré adorándome de mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Que con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la diera tú Con el precio de tu corazón Que la muerte me la diera Que la muerte me la diera Que la muerte me la diera Y estarás pensando en tus queridos Mi Señor ¡Feliz Día del Padre para todos! También a la gente linda También a la gente linda Mi colega músico Que están en Buenos Aires Para vos, Palaya También para Ramoncito Otro colega músico De Buenos Aires Un feliz Día del Padre para todos ¡Feliz Día del Padre para todos!